Puebla es uno de los pocos estados en el país que da seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030, con la instalación del Consejo para el Cumplimiento de la Agenda y con la instalación de los lineamientos para medir cada uno de los 17 objetivos y más de 230 indicadores. Puebla va muy bien, tienen ya en el Plan Estatal la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya están como parte del Plan Estatal de Desarrollo, ya tienen el Consejo y es de los pocos estados que ha empezado con este esfuerzo. La Secretaría de Desarrollo Social ha trabajado con el resto de las dependencias para que los poblanos tengan derecho a la salud y educación, mejores ingresos económicos y condiciones en su vivienda, como el servicio de agua potable, drenaje y piso firme. Este es uno de los compromisos de la Agenda 2030. Principalmente en combatir la pobreza, uno desde la parte alimentaria y dos desde la parte de generar mejores condiciones de vivienda. Actualmente en el Estado estamos trabajando en 11 mil acciones directas para 45 municipios, más de 100 mil familias que viven todavía en pobreza extrema. Uno de los actores claves es la juventud y la academia, porque pueden impartir las nuevas formas de conocimiento que tienen que ver con un principio de universalidad y sustentabilidad para generar políticas públicas y acciones para que estén participando. La Agenda 2030 es un compromiso que todos los países del mundo establecieron de aquí al año 2030 y en el que todos estamos invitados a participar. Así se dio a conocer en el marco de la conferencia, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizado en la Universidad de Anau. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.